La información en Mapuchito Noticias da cuenta de un sinistro vial más en la capital provincial. En este caso se trata de un motociclista que perdió la vida en la mañana de hoy. De acuerdo a la información que lleva a nuestra mesa de trabajo, da cuenta que el hecho ocurrió en la zona del Parque Ferreira, en la avenida Costanera de Viedma. Fue ahora temprana. Un joven que iba a bordo de una moto de 110 centímetros cúbicos, perdió el control de la misma y chocó violentamente contra el pavimento, de acuerdo al relato de testigos ocasionales que nos comentaron acerca de esta información. También las mismas fuentes dijeron que el joven falleció prácticamente en el momento. Las autoridades trabajaron allí, los que tuvieron que llegar, el personal policial y el equipo de criminalística. Esto motivó que se retrase el inicio de la maratón estilo que estaba previsto para esta mañana. Y claro está, la gente de criminalística tuvo su tiempo para trabajar en el lugar y determinar lo que allí ocurrió. Además estamos hablando nada más y nada menos que, y lamentablemente, la pérdida de la vida de parte de una persona, en este caso un joven que transitaba por esa zona en una moto de 10 centímetros cúbicos. Así que este elemental episodio ocurrió esta mañana y, entre otras cosas, retrasó el inicio de la actividad por la maratón estilo. Esto lo digo porque ha habido gente que se ha comunicado con Mapotito Noticias haciendo este planteo del retraso del inicio de la actividad deportiva. Me parece que estaba más que justificado que hacer retrase en virtud de lo ocurrido, donde un joven lamentablemente perdió la vida.